El Vendedor de Ilusiones 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 Justamente no había nada Vos preguntale a cualquier chico Si le gustaría ser mago Y ahí tenés respuesta Yo era un chico Me llevaron al teatro municipal Yo ya había visto mago Pero no tenía como es Todavía el razonamiento Viste a los 6, 7 años Y además eran los pibes de antes Viste, ya no había televisión No había nada Había una radio Y en algunas casas No en todas las casas había radio Así que era otra época Y me lleva mi papá Al teatro municipal A ver un mago Pero yo ya tenía 11 años por ahí Ya conocía a mago Me había despertado un poquito Y bueno, yo lo que vi también A mí me fascinó Y yo dije yo quiero ser mago Y me acuerdo cuando bajaba Las escaleras del teatro municipal Yo me daba vuelta Y miraba el afiche de ese mago En la puerta Y yo decía Algún día voy a estar acá Algún día te voy a estar acá Y me van a venir a ver ¿Y estuviste? ¡Oh, sí! ¿Te habrás estado? Sí, sí Tuve la semana pasada Y con sala llena Gracias a Dios Que es una de las cosas lindas Nos decías una frase de cabecera No seas lámpara ¿Por qué no seas lámpara? ¿Qué significaba? Bueno, te explico Eso es un poco de televisión Algunos de los muchachos acá Las habéis escuchado Telmo la enganchó Me parece enseguida Sí, sí Era, este Es un A ver Es un eufemismo Para decir No seas ¿Me entendés? No te completo la palabra Entonces lo podés decir En cualquier lado No seas lámpara ¿Qué es la lámpara? ¿Es algo brillante? ¿Es algo De mucha luminosidad? Bueno Entonces lo puedo decir En la escuela No hay problema No hay problema Es un eufemismo Y bueno Y todo el mundo se pregunta ¿Qué será? Bueno Pero despertó la vocación De mago A los 11 años Sin embargo Estuviste estudiando Varias cosas Fuiste a escuelas técnicas ¿Qué pasaba ahí en esa ¿Qué pasaba ahí en esa...? Bueno Yo fui en la obligación De la casa Había que ir a estudiar Mirá Había un problema O sea Yo fui primero A la escuela Avellaneda Después salí La primera gira Me enloquecí Me fui de gira Dejé los estudios Bueno Algo había que hacer Porque no Entonces empecé a estudiar En escuelas técnicas Trabajaba de día Y de noche estudiaba Iba a la escuela Y entonces Bueno Ahí me recibí Hoy soy profesor De la escuela Ya hace Veintipico de años Que estoy Y bueno Era una forma De buscar algo Más seguro ¿Viste? Que o sea Para vivir de la magia Tenés que ir a Buenos Aires O sea Está ya la cosa Está ya O sea Aquel que pretenda Vivir de la magia Quedándose en Santa Fe Que se saque esa ilusión Porque no No tenés que vivir viajando Esa sí es una ilusión Sí, claro No, no Yo te digo No, no O sea A ver Yo he cambiado el auto He hecho Pero no es Digamos La fortuna Que uno puede llegar a hacer Por ejemplo Trabajando en compañías de revistas Es una vida Que también Tenés que elegir Yo no Yo no me Este Como es No me No me arrepiento No me arrepiento Porque yo tengo Mis afectos Mis amigos Los domingos Voy a ver Los tatas ¿Eso te llamaron Hinchas de unión? Soy hincha de unión Sí Un torturado Últimamente 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 Y tampoco Funciona la magia ¿No? ¿Cómo? ¿No robaste algo Para que funcione la magia? No A veces ¿Por qué te llamaron Unión para ver Si podías hacer algo? Pero ¿sabes cómo me cargan? Porque me conocen Y cuando es de todo el mundo Mago, mago Y claro Te imaginas todo lo que me dicen Y en la cancha Hacé algo Hacé algo Por Dios De director técnico De director técnico No Pues sí podría ser ¿Viste? Pero ya te digo Las cargadas Las cargadas en la tribuna Me imagino Sí, sí A chica el arco A grandalo Sí, sí Que se caiga Que se levante ¿No? Señale para el patadura Te deben pedir todas esas cosas Pero ahí no hay galera que valga No, ahí no Ahí no Lamentablemente Como hincha La sufrís a esa Sí, sí Y de esa estoy Estoy condenado ahí Bueno, recién Recién arrancamos con esta charla Vamos a compartir mucho Hay fotos Hay trucos también Sí, vamos a poder Vamos a ver Trapa su valija Está con todas las cosas Acá en las cartas Cosita ahí chiquitita No, no, no Nunca usaste Galera nunca usaste Sí, uso, sí Usás galera Galera, capa, bastón Y lo del conejo Lo de... También usaba conejo Palomas Palomas Sí, sí Un espectáculo este que hicimos La semana pasada Hice palomas en el teatro No, no, además Te digo Yo me he paseado por todas las especialidades de la magia O sea Magia de salón Magia de cerca Manipulación Pickpocket ¿Qué es eso? Nada, viste Yo sabía que yo decía No, pocket, bolsillo Bolsillo Pickpocket O sea, robar Quiere decir ¿Viste lo que hacen los carteristas? Sí Bueno, algo así O sea, sacar relojes Sacar el pañuelo La billetera ¿Me entendés? Vas a una persona y empezás Claro, claro Y le sacás las cosas Y le sacás Bueno, hice eso Lo que pasa es que Es una técnica que se usa ¿No? Obviamente Pero me distraía mucho Porque tenés que ir buscando En la persona La persona justa ¿Viste? Para ¿Me entendés? Y eso me llevaba mucho Me distraía de lo que yo estaba haciendo Por buscar la persona Por estar muy pendiente de eso Entonces lo hice un tiempo Y después lo dejé Porque no Me obstaculizaba la otra parte Bueno, vamos a hacer la primer pausa Exactamente Empezamos a conocer un poco más Acerca del Mago Sol Pero todos lo conocemos Nos acordamos Sí Hacemos una prueba Hacemos un truquito Como para estar ¿Para irnos? Para irnos puede ser Bueno, mirá Les voy a contar Por ahí está Hay un amigo mío Que es Vicente Rivas Que es el que está con el Mago Dingo Estamos los tres Ajá Saludamos a mostrar Sí Y como es Era un gran mago Un gran amigo Un gran amigo Que se fue Y él tenía Él hacía un juego Y yo le pedí que me lo enseñara Me dijo Yo te lo enseño Pero con la condición Que vos después Lo sigas desarrollando Y siempre lleves un paso más Entonces Eso era más o menos así Ponía Tres cartas negras Y tres cartas rojas Mostraba Tomaba las cartas negras Tomaba las cartas rojas Visiblemente Sacaba Una carta roja Una carta negra Y las cambiaba de lugar así Obviamente Ahora Había una carta De distinto color Pero él decía Que las cartas Eran como el agua Y el aceite Que nunca se mezclaban Y él siempre tenía Tres cartas negras Por aquí ¿Por qué? Tenía tres cartas rojas Por acá No saqué la mirada Un segundo A ver si no enchaba algo Me decía Me decía Dice la gente Por ejemplo Es muy desconfiada Viste Mira mucho Tenés que demostrar Que acá tenés solamente Una, dos, tres Y acá tenés Una, dos, tres cartas Es importante Que acá están las rojas Que acá están las negras Y que vos vas a ir poniendo Una negra Una roja Una negra Una roja Una negra Una roja Y que no obstante eso Que vos las mezclabas Mi amigo tomaba y decía Es imposible Pero siempre Siempre que sucede Igual pasa lo mismo Quedan tres cartas rojas Por un lado Y tres cartas negras Y así me dejó mi amigo Con este juego Partió al más allá Pero me dejó La misión De dar un paso Más adelante Yo digo ¿Qué se puede hacer Más que esto? Y una noche Pensando Pensando Dije Yo voy a mezclar las cartas Pero lo voy a hacer A la vista O sea Las cartas No las voy a poner boca abajo Entonces Voy a sacar Por ejemplo La carta roja Después de la roja Voy a poner una negra Después Voy a poner Otra roja Y Y otra negra Y otra roja Y otra negra ¿Hay alguna duda Que las mezclé? No Nosotros estamos detestivas No hay dudas Que las Ninguna duda No sé por qué será No me pregunten por qué ¿Cómo hace? Pero Las cartas son como el agua y el aceite Nunca se mezclan Y así llegué Un paso más Que le había prometido a mi amigo Bueno Encima de él Estábamos más o menos Como para Hay un paso más Sí Se puede Siempre se puede Mirá Voy a tomar acá Y las voy a mezclar O sea A la vista Fijate Voy a tomar esta carta Y la voy a poner Acá Las voy a mezclar A la vista Las rojas Y las negras Así Todas mezcladas A la vista Voy a poner esta acá Y ahí tenemos Fíjense Roja, negra Roja, negra Roja, negra Ya me di cuenta Que son colonistas Y que les va a gustar esto Roja, negra Roja, negra Fíjate No voy a tocar nada No voy a prestidigitar No voy a hacer nada Solamente Muestro las cartas Y le doy este golpe Que no sirve para nada Pero queda lindo Le da un toque Un toque Fíjate No me pregunten Cómo lo hago Pero fíjense No, no, no Te vamos a preguntar Impresionante Tres rojas Nunca se mezclan Nunca se mezclan Con las negras Pero muy bien Evidentemente dos pasos más Dos pasos Ya que no les saqué Los ojos un segundo Pero no hay forma No hay forma de Bueno, ahora nos va a contar En el corte Vamos a hacer un corte Para que nos cuente Cómo hizo Y enseguida hablamos Bueno, vamos con la primera De las fotos Que trajo el Bausolver Para compartir con nosotros ¿Dónde es? ¿Y cuándo es esta foto? Las fotos Que tenemos allá Bueno, ese es el cumpleaños De 15 de mi hermana Antes Los cumpleaños Se hacían en la casa Claro En la terraza Bueno, ahí están Mis amigos Era la barra que tenía Nada más Y mucha casa Muchos amigos Muchos amigos Sí, sí, sí Y bueno, esa era la barra que tenía Nos bañamos todas las noches Pero en el club En el club Era la barra del club O sea, ahí ¿qué hacías? Nadabas Platicaba judo Yo bailaba folclore también O sea, que Mirá ahora todos los peligros que tenés ¿No? Para mandar un chico Y esa de la foto es tu hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermana, Susana Susana Está rodeada ahí ¿La tenían así todo el tiempo? Sí No, no, no Pero los muchachos Este ¿Quién la cuidaba a quién? ¿Vos de ellos? No, no, yo nunca Yo nunca No, no, no Yo nunca Este, tuve Este, digamos Hilo con mi hermana Y además no, no era ¿Cómo fuiste cuida? No, no, no Para, para, para A ver Porque yo tengo Alguien para desmentir O sea que, no Pero no creo que el Magus Solver Nos venga a mentir a nosotros Yo tengo otra versión Que este hombre era muy guardabosque ¿Eh? No, está así ¿No tienen pinta de guardabosque? Vamos a ver No Bueno, vamos a ver ¿Qué dice la hermana? Vamos a preguntarle a ella Que en realidad es la que sufrió la historia Y sabe mejor que nada Tiene otra parte de la historia Ay, ay, ay Era re cuida No, eso sí Re guardabosque Pero Como todo hermano Por ahí participábamos Cuando más chicos De las De las travesuras Yo creo que es normal Más allá de la diferencia de edad Este A veces participábamos de la misma Y hacíamos ¿Y alguna que te acuerda Que era travieso? No sé si Si, qué sé yo No sé si llamarlo travieso Pero Hacíamos cosas Que hacían Que hacen todos los chicos Por ahí se nos ocurría Había una cocina vieja Por ejemplo En la terraza de mi casa Y se nos ocurrió hacer papa al horno Y bueno, hicimos papa al horno ¿Y qué edad tenían? No, no, calculo ¿Qué sé yo? Sí, 10 años No, 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 no No tenía ni idea Bien ¿Se la comieron después? Sí Que me acuerde, sí Ah Sí, sí Tu madre Tu madre que tenía miedo Que tenía miedo que peligre La integridad de la cocina No, no, no Por ahí es como que también Viste No se entera nadie No sé si mi mamá Si alguna vez se habrá enterado Pero que hacíamos salvajadas Sí Él y yo Está cumpliendo 50 años con la magia Porque él empezó en la escuela primaria Hizo su gran espectáculo En la escuela López y Planes Puedo pensar que a él lo pudo No sé, llevar a esto, digamos A la magia El Mago Dingo Que en su época Yo me acuerdo de él No, todos cuando lo veíamos llegar Corríamos y ya queríamos una magia Y él nos hacía, qué sé yo Aparecer un caramelo de la oreja O de la nariz Y todas las chicas y los chicos Y a lo mejor él también de ahí Ver eso Toda criatura, vos viste Que ilusiona y ve cosas por ahí más allá A lo mejor salió de ahí Y espero que cumpla estos 50 años de Mago Que los cumpla bien y feliz Que todo esto, bueno Le sirva Para seguir más adelante ¿Qué eran de la hermana? Yo no sabía que era guardabosque Qué sé yo No, no Y claro, a lo mejor Andás a ver O sea Además te digo El único novio que le conocí Es el marido O sea que hiciste bien tu trabajo Ah, sí, sí, sí Se ve que estaba bien hecho Estaba muy bien hecho Por lo menos que yo me enterara Viste Pasa que era la hermanita menor Sí, sí, sí Imagino que era todo En medio de más de tus amigos La ven haber conocido mucho No, sí, sí, sí Era, sí, probablemente Viste Bueno, esas cosas del hermano mayor Pero no, no Susana nunca dio problema en casa En ese aspecto ¿Me entendés? Consiguió A un día Trae con un novio Y bueno Se casó Pobre titín Mi cuñado Y en tu casa Cuando llegaste Bueno Quiero ser mago Ah, bueno Ahí explotó la bomba ¿Qué dijeron? Mirá Mi mamá me apoyó mucho Mi mamá me compró Los primeros juegos de magia Ella trabajaba ajeno Y los pagó por mes Porque valía No teníamos dinero Y ella lo pagó Pagó un par de meses Y después yo trabajaba Porque el mago que tenía Tenía mucho trabajo Entonces me hacía trabajar a mí En lugar de él O sea, agarraba muchas fiestas Entonces iba yo en algunas Y él me daba un porcentaje No me daba todo Y ese porcentaje Como yo le debía También quedaba para él ¿Me entendés? Así que yo fui Venía Claro, pero yo fui pagando Mis juegos de magia Este Con el mismo trabajo Con el mismo trabajo El problema A lo que venía La pregunta tuya Es Papá Dice Papá El grito en el cielo Ah, vos no tenés ni idea Me acuerdo como si fuera hoy Pegó en la mesa Así Es el último Lo único que me faltaba ¿Un hijo más? No Un payaso en la familia Ah, bueno ¿Sabés qué? Papá no era No, sí Papá no era De medias tintas ¿Viste? Me dice ¿Cómo es? Es una locura Y eso que él era muy amigo Del Mago Dingo Porque él Cuando era joven Salían con el Mago Dingo A hacer fechorías Por ahí Iban a los bailes Del campo En la Buna Paiva O sea, campo a campo Iban en tren Iban con el Mago Dingo Siempre me contaba Iban a minonguear El mago también Me decía Vamos a minonguear Con tu viejo O sea que bueno Después el viejo Se la tiraba de Puritano Cuando yo dije Yo quiero ser Mago Claro, pero en aquella época Era distinto Era impensable Claro, claro Bueno y además ¿Qué vas a hacer? Aparte de ser Mago ¿Qué vas a hacer en serio? Prácticamente Claro, claro Porque era Claro, pero bueno Pero esa fue la reacción de él ¿Viste? Lo único que faltaba Un payaso en la familia Y a raíz de eso Yo no me pude poner Mi apellido Mi apellido es Drunday Que pega mucho más Que Solver para Mago Mago Drunday Claro Pega más Pega más, ¿viste? Y me lo tuve cambiado No me pude poner Porque mi viejo me mataba ¿Y lo de Solver Por dónde viene entonces? Y viene de una novela Una novela que Pasaban por radio Mirá, porque no había televisión Entonces, era un personaje Que aparecía en el fuego Se llamaba Handeis Después ese personaje Se enamora de una doncella Y era inmortal Un poco de los celtas ¿Viste? Por ahí venía la cosa Entonces él pide ser mortal O sea, dejar ese privilegio Que tenía De vivir para siempre Ser mortal Con tal de vivir Al lado de esa doncella Que estaba enamorada Entonces, él Este Digamos, toda la fuerza Y todos los poderes Que tenía Lo emplea para el bien Y ese lugar Se llamaba Handeislandia Ajá Por el nombre de él Handeis Y tienen un hijo Y el hijo Se llamaba Solver Yo me identifiqué Con el hijo Que yo era chico todavía Claro Entonces, me identifiqué De ahí saqué Pero no me podía poner Runda Claro Pero a partir de ahí Tomaste el nombre Y el Mago Solver Ah, sí, sí Quedé Tu marca registrada Sí, sí, sí Ahí quedó, viste Y ya después Me había hecho famoso Tuve varias etapas Es decir De trabajar en programas Recién me estábamos acordando Con los muchachos acá Los primeros años del cable Cuando estaban en otro lado Canal 13 En los programas de Canal 13 El programa Había Una Vez El programa de Kepler y Ruiz ¿Te acuerdas? Bueno, o sea Estamos Hay mucha Hay mucha tela para cortar en esto Viste Hay mucho camino recorrido Y aparte en la televisión Bueno, también lo que hace a medios Tuviste mucho que ver Porque te dedicaste de alguna manera Un poco al tema televisión Medios Lo leíamos hoy al comienzo del programa Sí, sí Vos decís Fuiste camarógrafo, me dijeron Sí, sí Fui camarógrafo De Canal 13 Durante unos años Cuando llegó la TV Color Me echaron O sea Claro Hasta ahí No dabas con el perfil No, no Ahí no dabas con el perfil Sí Estuve Hice iluminación O sea Todas las tareas de piso Así Por eso con algunos muchachos Nos conocemos desde hace mucho tiempo Ahí está la foto Una historia vinculada A la televisión Ay, mirá Mirá ¿Dónde está De camarógrafo? ¿De dónde sacaron eso? Y vas a ver uno La productora A veces es responsable De cada cosa Si querés la echamos En cualquier momento Por buscar estas fotos No, es divina No Y en blanco y negro también No, no, no Mirá vos Mirá esa Ahí está Del otro lado está Mutis Estaba en el noticiero Ah, en el noticiero Claro, en el noticiero Allá del otro lado está sentado Mutis No se ve por la cámara Claro A través de la cámara Así que bueno Parte de tu historia Que tenés muchas todavía Para contar ¿Tenemos que hacer una pausa? Sí, muy cortita Ya volvemos No se vayan Y ahí estamos compartiendo Otra de las fotos Que trajo el mago Solver En este caso ¿Con quién? Con mi mamá Esa es una Es una fiesta Que tiene Una fiesta de fin de año Que hicimos los magos En un lugar muy lindo Acá en el centro de Santa Fe Se llamaba El Baicón Y donde se hizo Una cena show Y después se pudo bailar Y todo Y fue la última fiesta Que fue ella Después falleció A los meses Y ahí estoy bailando Con ella Después le hicieron Una fiesta para el cumpleaños Cuando cumplió 83 O sea meses después Pero la última en sociedad Sí porque a ella le gustaba Los chicos decían Talón con rueda La abuela es todoterreno Y le encantaba la fiesta Y resulta que el año anterior Ella tenía Iban a un club No sé Con las vecinas Las viejas del barrio Entonces Ella compra la tarjeta Pero no se la dan Y resulta que ella se prepara Todo para el sábado Le digo Mamá ¿No querés? No Dice Nosotros tenemos la cena Ahí con las chicas Que se yo Viste Macanudo Se peinó Se emparifolló La vieja estaba De primera Y yo me fui Y cuando vuelvo Era como las 4 y media De la mañana Encuentro ¿Qué pasó mamá? No Dice Vos sabés Dice Que lo que haces Tenía una vecina Enfrente Una italiana Doña Carmela Dice No me vino No me avisó Que era el viernes Y se perdió la fiesta Entonces El año que viene mamá Sí o sí Vení conmigo Y ella A ella le gustaba Vestirse Con vestido floreado Bien colorida Sí, sí, sí Yo le decía Sí mamá Te queda bien Dale, dale No, no A mí también me gustaba Que vestiera así Y a ella le gustaba Bailar Y todo Entonces Y como ella tiene Mucho que ver también Con lo que yo estoy haciendo Porque yo soy mago Gracias a ella O sea Siempre me apoyó Siempre me dijo Mirá Vos vas a ser mago Queda tranquilo Que vas Que vas Tu mamá ¿Y tu familia? ¿También te bancó En esto de ser mago? Vos sabés que sí Yo soy separado Pero cuando yo me casé Yo pensé que ahí Se iba a terminar un poco Y no Vos sabés que no Es más Mi ex señora Me Me fogoneaba A veces Porque yo era medio No, mirá Vale muy caro esto No, dale Compralo Compralo O sea que En ese aspecto Te tengo que agradecer Hijo tenés también, ¿no? Tengo tres Y me imagino Que eras el ídolo De tus chicos Ellos se acostumbraron A verlo a papá En el escenario La más que era común Claro Por ejemplo Y se ha tenido La más chiquita Que era la más Apegada a mí Entonces Cuando íbamos a hacer Magia Yo salía Entonces le agarraban Nena Y ahora ¿Cómo es? Ahora va a aparecer Una paloma Nena ¿Y cómo lo sacan? La más chiquita La pico Y después Está Ulises Que como es Él era chiquitito Y me manejaba la música Entonces yo Desde chico Le enseñé Le di el grabador Yo soy muy cuidadoso De todos los detalles Claro Que es manejar el grabador Como jugando ¿Viste? Y después Ya le digo Bueno, mirá Vamos a la magia Te voy a poner Este cassette Cuando va a empezar Cuando yo te hago señal Lo parás Él sabía Cuál era playa Stop Para aquella época Era todo Te imaginas Y entonces Era chiquitito Y yo hacía la gira ¿Viste? Y lo llevaba a él La única condición Era que cuando comíamos Por ejemplo Reconquista En ver En todos esos lugares Tenía que buscar un lugar Donde hubiera helado Mi vida Era, claro En pleno agosto ¿Viste? Y por ahí No tenían helado Teníamos que salir De un lado Y ir a otro lugar O sea En vez de preguntar Por la comida No, no Había que preguntar Si había helado Si no No pasaba nada O sea que tu familia Mucho que ver tuvo Hubo también En todo esto De la magia Y de la percepción Si, si Me bancaron O sea Bueno Respecto a Mi señora Nunca Nunca me hizo problema De dejar Al contrario Ya te digo Me incitó A comprar cosas nuevas Y todo Y los chicos Se acostumbraron Un poco a verme Es más Es más Yo por ejemplo Yo ensayaba Y dejaba todas las cosas ¿Me entendés? Pañuelo Este Los chicos jamás Tocaron nada Nunca tocaron Ya estaban acostumbrados Que eso no se tocaba Y yo podía dejar Lo que sea Lo que sea Ellos pasaban Por al lado Pero era una cosa De lo más natural No, eso no Bueno, vamos a ver ¿Qué dicen los chicos? ¿Qué dicen los chicos? Los chicos también Los chicos Y la nueva integrante De la familia Porque el señor Ya es abuelo Ya es abuelo también Así como lo ven Es abuelo Y era Cuida también con las hijas Con la picuda Le dijiste recién a una Ah, sí Giselle Bueno, no sé Vamos a ver ¿Qué dicen ellos? Que son los que finalmente Cuentan también Su parte de la historia ¿Cómo era como papá? ¿Era derretarlo? ¿Era el que tenía paciencia? ¿Qué pregunta? ¿Quién era el mago ahí, no? ¿Quién era el mago? No, no No, era A mí me tocó la parte linda El varón, viste No sufre mucho el padre Por ahí las nenas Digamos, sufrió otra parte A mí me tocó sufrirlo Porque es muy guardabosque Es muy guardabosque ¿Pero era dejarla salir? ¿O descontrolar? A mí no A mí no A Jessy No, a mí no Yo bueno Capaz que ya lo agarré cansado Y bueno Y por ahí tuve más libertades Pero Pero bien, bien, bien Muy bien La verdad que Buen padre Muy buen padre ¿Y hasta el día de hoy Sigue siendo guardabosque? No, ahora ya no A mí no me llamo Yo creo que se resignó Se resignó Se resignó un poquito Vos sabés Cómo te esperaba Cuánto te deseaba Y él es hincha Es hincha de Unión Me ha llevado a la cancha De chiquito Yo me acuerdo que Me ha convencido De chiquito Me llevaba por el choripán Yo me acuerdo Él siempre Yo siempre quería Que Unión gane Porque si ganaba Me compraba el choripán Y si perdía No pasaba por al lado El puestín Y lo miraba Nunca me compraba Un choripán Si perdía Unión O sea que ahora Te morirías de hambre Exactamente Gracias a Dios Me agarró en otra época La muerte de chiquito ¿Y cómo es esa relación De que él Unionista Unionista Y usted es colonista? Había dos cosas Que no se podían hablar En la familia Y una era El fútbol La otra era la política Había dos temas Intocables Y así La armonía de la casa Seguía funcionando Si tocaban los temas Se complicaba ¿Cómo era Para ustedes O eso Tenía sed El hijo del mago Solver Yo siempre me acuerdo Que viajábamos mucho Porque nosotros Todos los fines de semana Él tenía espectáculos En pueblo Siempre en los pueblos Tenía muchos espectáculos Y nosotros Imagínate Éramos los hijos del mago Entonces nosotros Llegábamos Nunca me voy a olvidar Una vez fuimos a Esperanza Siempre íbamos a las fiestas De los médicos Entonces te llamaban Y decían ¿Vos solo le dije al mago Vení? Entonces me acuerdo Una vez Que nos prendimos Una heladita de helado Y entonces Solo le dije Al mago Saquen Saquen Y nos comíamos Los helados Nos atendían como reyes Donde íbamos Gracias a ser los hijos Del mago Era en otras épocas Por ahí salíamos Yo me acuerdo Yo tengo Digamos Valeria y yo Lo acompañábamos A hacer las funciones A ponerle música A ayudarlo A hacer los espectáculos Y bueno Y digamos Yo personalmente Salíamos los viernes Al mediodía Y volvíamos los domingos A la noche Funciones a la mañana A la tarde Lo que era Esperanza Rafaela Todos los pueblos Del interior Hacíamos esas funciones Y me acuerdo Que me ha ido A sacar a la mañana Viernes de la escuela Ha pedido permiso A la maestra Para sacarme Porque ya teníamos Una función Viernes al mediodía Por ejemplo Y bueno Y es como decía ella Donde llegábamos Éramos atendidos Como los hijos del rey Digamos Que no era para tanto Pero bueno A mí me servía ¿Cómo es como abuelo? Como abuelo Y él era muy de llevarse Bueno Mucho hondo Con mi nena más grande Entonces se llevaba La venía a buscar los sábados Y se la llevaba al centro Me acuerdo Entonces ella venía Y era todo un chocolate Un coso Yo la veía Y me agarraba una taca Y yo le decía ¿Dónde estás? Y me decía Déjala vivir Déjala que viva Que se yo Y bueno Así la llevaba siempre Y venía Un día me la trajo Me acuerdo Hacía 45 grados de calor Y me la trae Con una pollera de lana Y yo le digo Papá ¿Cómo le vas a comprar? Ay Ella quería la pollerita Y yo le digo Pero de lana papá Y me dice Bueno Ella quería esta Y yo le quería comprar esa Bueno Así Así como todos los abuelos Creo que Antes Me llevaba muchísimo Al centro Y también me llevaba Al circo Llevaba mucho Al circo Y vamos Siempre Y una vez Me hizo tocar Un Ajá Un tigre Me hizo tocar Un tigre De los payasos Que estaban Actuando Digamos Vos podías acceder A lugares Que otros no podían acceder Por ser la nieta De Mago Sí 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 Y me llevaba siempre Al centro Tomábamos Comíamos Y tomábamos En los bares Y a vos ¿Y a vos te gusta la magia Como la abuelo? Sí ¿Habéis tentado? Muchas veces Pero ninguna Me ha salido Pero yo Digamos No Me gusta más cantar Y bailar Y esas cosas Así que El dote artístico Lo tenés Se ve que sí Pero la magia No me No me Impiro Un saludo Acá Espero que En los 50 años Dediquen 10 también A los que te ayudé Soy parte De tu carrera Bueno Bueno Van a seguir Siendo el Mago Sordel Acá en Santa Fe Siempre que lo nombramos Ahí te conoce Bueno Yo te digo papá Que bueno Que espero que sigamos Comiendo los asaditos Del domingo Que siempre Nadie hace el asado Como él Así que bueno Te quiero mucho Y bueno Un beso grande Quiero Mandarte un beso enorme Sabemos que No siempre La carrera de magia Fue para arriba O sea Hubo muchas buenas etapas Y no todas fueron así Y así todo Yo siempre valoré Cómo peleaste Y cómo defendiste La magia A pesar de todo Sabemos que Santa Fe Con cultura Por ahí Cuesta un poco más Y siempre la peleaste Y eso Muy valorable Te quiero un montón Y bueno Un beso enorme Te mando un saludo grande Que estés disfrutando mucho De la entrevista Y Y que la pases muy bien Y que sigas Actuando Y sigas Haciendo Muy buena Bueno Pase de factura A ver Cuánto tuvieron que ver Todos estos chicos En tu vida Y bueno Es así Más o menos Como les dije Como dijeron ellos también Viste O sea Es un parte De mi vida Así Cuando yo viajaba Ya te decía El detalle ese Que Yo me acuerdo Ulises Era chiquito así Lo veíamos ahí En una foto Con un saco Si Si Y llevaba su escopetita Su casco Viste Y iba jugando Una criatura Y el único problema Era que Había que El comedor Tenía que tener helado En cualquier época De helado Viste En frío Pero él iba Había que comer No ¿Tiene helado o no? Bueno Vamos Buscándonos retornar Que tuviera helado Lo que pasa es que Si no no había música En el espectáculo Digamos No Esa era La condición No Era chiquitito La verdad Que se han portado Muy bien Este Estoy muy orgulloso De ellos Y con tu nieta ¿Qué te dice? Abuelo Quiero saber ¿Cómo hacés? ¿Cuáles son los trucos? ¿Qué te...? No, no Vos sabés que Es medio como que Se han acostumbrado Ellos nos hicieron Con un mago al lado Claro ¿Me entendés? Eso puede ser Para los otros chicos Pero no para ellos Ellos lo toman Con mucha naturalidad ¿Y los amigos De tus hijos O bueno De tu nieta En este caso ¿Te pregunto O también Sos parte ya No, no, no tanto Ahí ya soy medio ídolo ¿Viste? No, tu papá Así, este, el otro Y mirá las cosas Que han llegado a hacer Por ejemplo Ulises Que dice No, tu papá es conocido A ver, vamos a ver Y en la confitería ¿Viste? En los boriches A ver, vos lo conocés Al Mago Solver Sí ¿Viste? A ver, vos lo conocés Al Mago Solver Sí A las chicas Vos lo conocés ¿Viste? Mirá cuánto pasaron Hacían una encuesta A ver si yo era conocido O no ¿Viste? Pero muy pocos De haber dicho Que no te conocían Además recorrías los pueblos Ibas al interior Claro, porque Bueno, pero por eso te digo Estaba la discusión De Ulises No, si tu papá Y lo más lindo Que él decía Que no era tan conocido Y los amigos No, tu papá lo conocía A ver Y paraban a la gente A ver, vos conocés Al Mago Solver Sí, yo lo vi Sí, yo lo vi Y claro Viste que lo conoce Todo el mundo Son esas pequeñas Grandes satisfacciones Me imagino ¿No? Sí Porque esas cosas No tienen precio No se valoran De otra manera No, no, no Sí, ya te digo Viste, yo valoro mucho El trabajo Porque los tres me ayudaron Vos sabés Primero fue Valeria Después fue Valeria y Ulises Y después fue la más chiquitita También Que, o sea Esa empezaba Había que cerrarle el pico Porque todo lo que Claro, yo sé Claro, porque ella se adelantaba Ahora va a sacar una paloma Ahora sale un pato Decía Y ahí te mataba la madre Claro, viste Y entonces Y ahora nena ¿Qué, qué, qué? La desmitificadora Claro Y entonces Este Pasaba por ahí Viste, la tenía que hacer callar A veces Hacía sueño Estaba arriba del escenario Estaba haciendo Era mi hija Me estaba pateando en contra Y después ya le pregunté Che, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? No No, no se puede Ah, bueno, bien eso Ah, no, no Sí, sí, sí No, no Me encantaba anticiparlo Ya está, claro, claro Como diciendo yo sé Pero su secreto también Ah, no, 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 eso sí Ahora, entre tantos viajes Tanta actuación y demás ¿Te queda o te quedó lugar en todos estos años para el tema de los amigos? Para Peña o juntarse? Siempre, 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 siempre Siempre tengo Porque soy un tipo común Mirá, la magia es algo bastante complicado Porque, o sea, se ensaya solo Se practica solo Es una profesión bastante egocéntrica Y también vanidosa ¿Me entendés? Hay mucha vanidad Y tenés que saberlo manejar bien Para no convertirte en un estúpido ¿Me entendés? O sea, primeramente yo soy Ramón Drunday Después soy el Mago Solver Entonces como ser humano, como persona O sea, me gusta cultivarme de esa manera ¿Me entendés? Entonces es un tipo muy normal Y por eso mismo tengo muchos amigos Tengo muchos amigos Esa foto que pasamos en el cumpleaños de mi hermana Era la barra de los 20 ¿Me entendés? Después ahora tengo una manga de viejo Y que estamos tontos Tomamos café todos los días, ¿viste? Pero siempre tuve amigos Siempre me di tiempo para los amigos Nosotros encontramos una persona que Yo no tengo claro en realidad Si va a hablar del Mago Solver o de Ramón Y a lo mejor de las dos personas en una En realidad nos puede contar un poco esto De cómo convive Me mira, me mira como dice Ramón ¿Qué me iba a sorprender? Las magas son ellas Claro Las magas son ellas ahora Me están sorprendiendo Están un poco asustados Sí, te lo juro Esto es así Nosotros hacemos un pase de magia Son dos diablas Son dos diablas Un poco las manos Mirá, mirá este dedo Este dedo Yo voy a hacer aparecer a ver a alguien O vamos a ver si Ahora podemos ver algo de mal Te estoy hablando años 62, 63 aproximadamente Que fue cuando estaba muy en boga El hecho de hacer turismo tipo mochilero O sea, todo era en carpa Todo se hacía en carpa Era el gran furor Y nosotros Locos aventureros Habíamos decidido con Pirilli Hacer un viaje en carpa Y nos habíamos propuesto hacerlo 25 días, nada menos Y era a Córdoba Carlos Paz Que era el lugar Que más habitué en ese momento Y programamos todo Como si hubiera sido La expedición lunar Por ejemplo Claro Fue una cosa que se programó Pero meses Antes de llevarla a cabo En esta anécdota El primer problema Se presenta Cuando quisimos conseguir una carpa Porque no teníamos un peso Nosotros vivíamos De lo que nos daban los viejos Porque en realidad No teníamos trabajo Estudiábamos O no En fin Era la Navidad Entonces ¿Quién nos iba a prestar una carpa? Nadie Porque es como que En esa época Pedir una carpa O pedir una guitarra Era imposible No La guitarra es mía Y no te la presto Por ahí La novia a lo mejor Que la prestaban Pero lo que era la guitarra O la carpa No, imposible Así que bueno Empezamos a buscar Y conseguimos una lona Una lona de un camión Que era un distribuidor De soda Gaseosa Y demás Y nos dijo Yo tengo esta lona Si la quieren usar Estaba toda descosida Manchada con aceite Era un desastre Así que bueno En el patio De la casa de mis padres Los dos cosiendo 15 o 20 días Antes de emprender La expedición Cosiendo la lona Haciéndole Dándole forma De carpa Porque no tenía Forma de nada Bueno Hasta que la armamos El asunto Era encontrar Los palos Para poder hacer El armazón Para poderla No teníamos palo El único palo Era que usaba Mi mamá Que ponía Este El alambre Para colgar la ropa Así que ese palo Desapareció Se fue con nosotros A Carlos Paz Cuando llegamos A Carlos Paz Yo era el que Administraba Todo lo que era El tema Finanzas O sea Durante el día Ahorrábamos Al máximo Tal es así Que yo lo tuve A pedir Y comiendo Nada más Que café con leche Durante 20 días Te imaginás Que este muchacho Se me había enloquecido Porque me decía Yo necesito Aunque sea Un pedacito De carne Y yo le decía Si comemos carne En vez de estar 25 días Vamos a estar Nada más que 20 Porque vamos a gastar Y yo lo seguía Llevando a café con leche Bueno ¿Dónde armábamos La carpa? La carpa la armamos En un camino De sierra Que era Vos sabés que los caminos De sierra Son un sendero O sea Vos tenés la ladera Del cerro El sendero Que es peatonal Prácticamente Y después sigue La ladera En ese espacio Armamos nosotros La carpa Pero teníamos otro lugar Y era el paso Obligado De todo el mundo Que iba Al balneario De La Olla En Carlos Paz Así que cuando nosotros Llegábamos de la confitería A las 4 A las 5 de la mañana Eran las 11 A las 12 Estábamos durmiendo Todo el mundo Nos pasaba por encima Si él sabe muy bien Que yo lo aprecio mucho Lo quiero Tal es así Que es el padrino De mi hija Así que bueno Creo que está Demasiada garantizada De nuestra amistad Por muchos años más Por supuesto Qué grande Sí, qué lindo Qué sorpresa Porque además Es digamos La única persona Mirá Ahí está Ahí está la foto Del cumpleaños Del cumpleaños Ahí está en el medio Cacho El que estaba hablando Canoso Es ahí Y nos seguimos viendo Es uno Probablemente el único De los amigos Algunos ya se fueron Para siempre Otros se fueron A vivir a otro lugar Y es la época ¿Sabés por qué traje esta foto? Porque es la época Donde existen Los verdaderos amigos En esa época Donde vos sos joven El amigo en ese momento Es capaz de dar la vida Por vos Los amigos Después ya Aparte duran para todo Los amigos de esa época Suelen durar Sí, sí, sí Pero ¿sabés qué pasa? Después llega el momento Donde te casás Y todo lo demás Entonces ahí cambia Digamos la relación Ya entra el distanciamiento O sea Te entras a ver menos Y eso se va acortando De alguna manera Por eso donde más Este Yo te diría Donde existe una amistad Muy fuerte Esa era A los 20 años Donde vos tenés las amigas Soltera ¿Me entendés? Te vas a la confitería ¿Me entendés? Esa amistad Está incondicionada Exacto Exacto Que se juegan Por vos Eso por eso Me traje esa foto Y no me imaginé nunca Que iba a estar cacho hablando Y entre los magos No sé si hay amistad Pero el tema De aprender de otro De tomar De admirar Es muy fuerte también Los condisípulos Los discípulos Ah, sí ¿No es cierto? Sí, sí, sí Sí, se usa mucho Te noto a vos con el tema Del mago dingo Por ejemplo Sí, sí ¿Sabés qué pasa? Que existe Digamos El reconocimiento Y el respeto ¿Me entendés? Ahí está el mago dingo Y ese es Vicente Rivas Que fue un medio hermano Para llegar a ellos No era fácil En aquella época Ese soy yo El de verdad No era fácil Tenía que demostrar Que tenías un nivel Para poder hablar De igual a igual Con ellos Y ser amigos Este Yo llegué a ser Muy amigo Del mago dingo Prácticamente como un hijo Y con Vicente Que es el que conté La historia recién De las cartas Este Bueno, es como un hermano Como un hermano Vicente Me hizo una gauchada En un momento De mi vida Muy especial Y no tiene nada Que ver con la plata O sea, no vayan a pensar Que es dinero Me hizo una gauchada Que yo no la puedo pagar nunca Nunca, nunca Lo que hizo él Digamos Y bueno Y ese espíritu Él lo sigue tragando Porque no te quedás Con la magia Sino que A través De la docencia Seguís transmitiendo Los conocimientos de magos Seguís trabajando Por la magia Seguís impulsando Este tipo de espectáculos En Santa Fe Y nosotros estuvimos Con parte De la gente Que está con vos También todo el tiempo Y que tiene mucho que ver Con este mundo de la magia ¿Lo vemos? Bueno, como no A ver Qué lindo ¿Y algo que le gusta hacer? Ustedes viajan mucho A veces juntos Para espectáculos Nos encanta ¿Algo que le gusta hacer? ¿El mago? Fuera de lo que es El espectáculo de magia en sí Bueno, al mago Fundamentalmente le gusta dormir Al mago le gusta dormir Es un tipo que lleva una vida Este A contramano del resto De la humanidad El mago Solver Se levanta No antes de la una Del mediodía Hay que decir Que pasa toda la noche despierto O sea que se cuesta Seguramente cuando clarea Y se pone de muy mal humor Este Si uno llega A intentar Interrumpir su sueño Antes de la una Del mediodía Luego tiene otras Clases de placeres El mago Solver Le gusta mucho La buena comida Creo que Creo que su aspecto Lo Lo certifica Le gusta beber Le gusta beber Un buen vino Le gusta mucho El tango Al mago Solver Y una de las cosas Que más le gusta Al mago Solver Es La música centroamericana Se desespera Con una salsa Con algún merengue Con alguna cumbia colombiana ¿Y baila? Baila 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 con mi pareja Que es colombiana Yo no puedo mover una pata Pero el mago Solver La acompaña a bailar Y bien Bien se desempeña Yo no te me atrevería A decir Pero yo creo que sí Yo no soy un buen juez No soy un buen juez De bailarines Creo que como bailarines Es un buen mago Debe ser el mago Más generoso De los magos Que existen El mago Solver No me ha quitado nunca La posibilidad De colaborar Conmigo En lo que yo necesite Me ha enseñado Un montón de cosas Porque los libros Y los videos Y los profesores De magia Te pueden enseñar La teoría Te pueden enseñar Los pases Pero El trabajo Del mago Que pisa un escenario El trabajo De eso Del mago Que es laburante De la magia Tiene un montón De secretos Que únicamente Esa clase De gente La gente Que ha trabajado Toda su vida En eso Te lo puede dar Y el Lo ha hecho Conmigo De una manera Absolutamente Despojada Y Totalmente Desinteresada De lo cual Se lo agradezco De todo eso Córdoba Capilla del monte Viajando A hacer una gira Miguel y yo Miguel otro de los magos Dormíamos en una habitación Y Fernando y él El mago En otra Y bueno Teníamos que salir A probar sonido Y a armar El escenario Y el mago Empezó a golpear En la puerta De la habitación Vamos Vamos Que llegamos tarde Y de adentro Le contestaban ¿A dónde Llegamos tarde? Dale Que hay que ensayar ¿Ensayar qué? Dale Vamos En eso Viene la Mucam Y le dice Señor Sus compañeros Están en la puerta De al lado Le dice Ese señor Llegó a las 3 y media De la mañana De viaje Déjelo descansar Casi lo matan Casi lo matan Casi lo matan ¿Y cómo es Zafarla Cuando por ahí Estás en el escenario Y algo Que salió bien O lo que usted Se da cuenta En el momento ¿Cómo vas Con esas situaciones? Mirá Mucho no te puedo contar Porque La idea es que El público No se entere De que las cosas Salen mal Pero Se va a acordar El mago En el último show Salió parado Como un gato Como los mejores Pero La ventaja Que corremos nosotros Es que no El público No sabe Que es lo que viene Entonces Nosotros siempre Tenemos una posibilidad De disfrazarlo Hay una palabra Que lo puede definir Realmente El mago Es muy generoso Porque Lo que no hacen Otros magos Del país Que es A determinados magos Que recién se inician Subirlos a un escenario Junto a él Es la única persona Que yo conozco Que lo hace Y eso Muestra la gran Generosidad Que tiene él ¿Y cómo es trabajar con él? La cotidianidad ¿Cómo es? Bueno Es un poco Bastante exigente La gente que realmente No Se dedica Suficientemente No sube al escenario Con él Pero los que realmente Quieren Y se dedican Se brinda Ampliamente Yo creo que es un gran Director Aparte de ser Gran mago Gran director De escenario Y de espectáculos Eso lo hace Muy Muy bien Mago Un saludo de mi parte Gran amigo Un beso hermano Un abrazo grande Y bueno A ver cuando hacemos Esos tantos asados Que nos hemos prometido Un gran saludo Al mago Y bueno Nos estamos viendo Ahí veíamos entonces A los que Están Codo a codo Luchando por esto De seguir haciendo magia Seguir haciendo ilusionismo Mis amigos Por eso te decía yo Que tenés que tener La parte humana Y antes de ser solver Soy Ramón Drumbay ¿Me entendés? Que es muy importante Porque si no te convertís En un estúpido Una persona que se la cree Una persona que está Pensando que porque Sos mago Sos más inteligente O más Bueno En la profesión Es más o menos así Pero si no sabés Manejar eso Te convertís en un tonto Antonio me dice que tenemos tiempo Pero rapidito Pero rapidito Como para despedirnos Como nos tenemos que despedir Te cuento Como buen mago Él quiere mostrar su magia Y es entendible No, yo no tengo problema Es más Vamos a su primer foto Todos nos vamos a despedir Como corresponde Con magia Te pido por favor Acá hay un payasito ¿Vamos a mostrarlo? ¿Lo mostramos? A ver Ahí está el payasito Ahí está el payasito Ahí se ve Ahí estamos Un payasito con dos globos Sí Uno rojo y uno verde Sí Bien Ahora vos Vas a poner tu firma acá abajo Por favor Rubrica Ahí Firmo acá abajo Acá, acá, acá Ahí Bien Fíjate También dejar la picera Este No es ningún cheque Nada, ¿no? No, no Igual no hay foto Pero bueno Sopla fuerte No pasa nada Es para que se seque la tinta Bien Fíjate Lo que vamos a hacer ahora Lo vas a Del otro lado Acá Vas a poner tu nombre Sí Aquí Ponelo Que abarque toda la tarjeta El nombre El teléfono No, no, no Aparte me parece que ya Ya está Ya, ya Llegué tarde Tiene tres hijos Medio complicado Llegué tarde De media complicada la cosa Tengo lugar en la agenda Bueno, bueno Dejamos allí La dejamos ahí ¿Querés poner la mano arriba? Para que No la voy a cambiar Nada No, no No tocamos Tenemos un mazo de naipe Yo te cuento Te voy contando la historia Resulta ser que Hace muchos años Yo trabajaba en un circo Y hacía este juego Muy lindo con cartas Pero me ayudaba el payaso Del circo Ajá Yo me fui Y nunca pude lograr El éxito nuevamente Entonces Me busqué Un payasito con dos globos Como mi amigo Como tenía en aquel momento Para poder hacer el juego Entonces Fíjate Lo que yo voy a hacer En este momento Vamos a hacer Simplemente Un corte Yo voy a Voy a pasar las cartas Así Donde vos quieras Me vas a decir Basta Bueno ¿De acuerdo? Bárbaro Y vamos a hacer Ah, ahí está Bien Primer plano Bien Lindo Tenemos controlado A ver Vos me decís Basta cuando quieras Basta Ahí Sí Fíjate que es exactamente Donde vas a sacar la carta ¿Sacó la carta? Sí Yo no voy a mirar Hay un monitor por allá Hay otro monitor por acá Bueno Estás rodeado Estás rodeado Sí Mostrá la cámara Por favor Mostrá la cámara La 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 carta Ahí está Sí Se ve bien Perfecto Yo no la vi Ahí tenés el mazo Mezclala Meter adentro La meto Sí Y mezclá Mezclá Ahí estamos Muy bien No es lo tuyo No, no, no Pero estamos A timbal No, no, sí Bueno, habla bien de mí Puede ser, sí Bueno, entonces Acá está Yo tengo ahora que encontrar Tu carta ¿Cómo voy a hacer Para encontrar Si la elegiste libremente? Imposible que yo pueda saber Dónde está ubicada Realmente Por eso Yo tenía el payasito El payasito Permíteme Voy a sacar El palito El palito A ver Tenía dos globos el payaso Sí ¿Cuál te gusta? ¿El rojo o el verde? El rojo Bien Entonces voy a reventar el verde Mirá Ah, bueno Ahí va, eh Ahí está Muy bien Dale vuelta La damos vuelta Mirálo ¡Ah! Vamos a ponerlo acá Pero excelente Ahí, ahí, ahí Lo ven Tienen la carta que les mostré El cinco de corazones Está dentro del globo reventado Impresionante No sé Está firmado Está firmado por el otro Nadie la tocó Nadie la tocó Y no vayas a creer Que tiene alguna Alguna tinta especial No, no, no El cinco de corazones El cinco de corazones Pero excelente El broche de oro Para esta charla, eh Te la regalo Bueno, muchísimas gracias Gracias por haber venido No, al contrario Gracias a ustedes La verdad que me han sorprendido Y a nosotros también Nos sorprendimos Con el truco Y me ha He pasado un momento Muy, muy, muy lindo Les agradezco hermoso el programa Gracias Bueno, muchísimas gracias Por acompañarnos Nos tenemos que ir De nuevo Solver Con nosotros Nos volvemos a encontrar Si Dios quiere el miércoles que viene Chao Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!